Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a su canal Gorilas Bikers. En la rodada del día de hoy nos dirigimos al pueblo mágico de Mineral del Chico, esto en el estado de Hidalgo, un pueblo mágico muy bonito, hemos visto en varias fotografías de Instagram que independientemente de lo bonito que está el pueblito, pues el trayecto, la carretera, pues es muy agradable ya que se encuentran vistas sorprendentes, lleno de árboles y también vimos que en el camino hay una cascada, esperemos verla. Han sido temporadas de lluvia, entonces esperemos que tenga agua. Y también vamos a bajar al río de los Milagros, que está ahí también en el municipio de Mineral del Chico. Espero les agrade esta rodada y vamos para allá. ¡Suscríbete al canal! Aquí en el camino nos encontramos con un mirador que da hacia la ciudad de Pachuca, vamos a pasar para que también lo puedan ver. Como ven amigos, esta ruta nos está sorprendiendo desde el principio, con este bonito mirador que da a la ciudad de Pachuca, Hidalgo, y bueno, apenas vamos comenzando. Esperemos que esto se vaya poniendo mejor conforme nos vayamos y nos estamos acercando a nuestro destino. Entonces, pues hay que disfrutar esta ruta. Espero que les guste mucho. Suscríbanse, denle like y comenten, comenten qué otras rutas les gustaría que les documentáramos. Bueno, sigamos adelante. ¡Suscríbete al canal! En este camino también se encuentra la entrada a la presa del Cedral, un lugar turístico muy bonito de aquí de Mineral del Chico. Espero posteriormente venir a visitarlo y les haremos un video sobre la presa del Cedral. ¡Continuemos! Como ven amigos, cada vez se está poniendo mejor el camino. Miren estas vistas tan bonitas que tenemos. Aquí llegamos al entronque que va hacia Real del Monte y Mineral del Chico. Nosotros tomaremos hacia la izquierda para llegar al pueblo mágico de Mineral del Chico. Como ven el pavimento está un poco mojado, quiere decir que ha llovido. Esperemos que la cascada tenga agua suficiente para que se vea bonita. ¡Continuemos! ¡Suscríbete al canal! 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 Pues ya llegamos, amigos. Estamos en Mineral del Chico ya. Ahorita vamos a llegar al centro, a donde está el kiosco, la iglesia. Y pues, vamos a conocer un poco el pueblito. Y, después de desayunar y conocer un poco, vamos a bajar al Río de los Milagros. Dicen que igual está muy bonito, entonces veamos. Sigamos con esta excelente ruta. Gracias por ver el video. 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 Muy bonito, muy bonito este pueblito también. Al igual que el camino para llegar aquí, igual está muy bonito el pueblo. Entonces ya lo recorrimos un poco, ya lo conocimos. Y ahora vamos a bajar al Río de los Milagros. Esperemos que esté muy bonito. Vamos para allá. Los dejo con el camino. Bye. Y ahora vamos a bajar al Río de los Milagros. Y ahora vamos a bajar al Río de los Milagros. Y ahora vamos a bajar al Río de los Milagros. Y ahora vamos a bajar al Río de los Milagros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, suscríbanse, denle like, comenten si les agradó esta rodada, esta ruta. Y bueno, los veo en el siguiente video. Recuerden a rodar tranquilos y seguros. Bye.